Bueno, estamos en la huerta del reciclador y lo que te quiero mostrar es lo que hace la diferencia. Si tenés un frasquito, si vos comes alguno de estos ultraprocesados, le haces unos orificios abajo, en el fondo, y si comes una palta, agarrás el hueso de palta y lo metes hasta la mitad. Lo dejas húmedo y lo pones arriba de la mesada de tu cocina. Estas paltas y estas molas fueron germinadas en un departamento de dos ambientes en once. Es decir, que no se necesita ni espacio ni mucho lugar. Entonces, en una bandejita simple de comida se generaron estas moras. Las diseminaron en una bandejita con tierra y brotaron. Y ahora después las repicamos acá en vasitos de estos de tergopol y hoy ya las trasplantamos en estas macetas número 12. Lo que te quiero invitar es a germinar paltas, es a germinar moras, es a germinar níspero. ¿Por qué estas frutas? Porque en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires se dan muy fácil. Y no hay que curarlas y no se apestan y no se avichan y generan sombra, oxígeno y alimento nutritivo. Frutas de la ciudad te convoca, te invita a que cuando germines esto y no tengas espacio en tu casa, lo des en adopción a lugares de guarda que ya tenemos destinados en distintos lugares del Gran Buenos Aires y de todas las provincias. Somos más de 140 personas del Club de Frutas en la Ciudad.